Rubén, agarraste un San Lorenzo convulsionado. Sí, por lo que yo escuchaba y leía, sí. No era un momento, diríamos, fácil, por lo que venía sucediendo en un aspecto estrictamente deportivo, que era lo que yo miraba. Pero bueno, teníamos ganas de estar en este lugar y en ese momento. En realidad agarraste un San Lorenzo que nadie quería agarrar. O sea, agarraste un San Lorenzo, porque también hay ahí un mérito. Agarraste un San Lorenzo, es enorme, ¿no? De los clubes más carismáticos que tiene el fútbol argentino. Ahora, no lo quería agarrar nadie. O no, 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 no. Decía, no, todo bien, pero no. Mirá, cuando a mí me llamaron, yo tuve una sola reunión con la dirigencia del club. Tuvimos una charla muy prolongada, 3, 4 horas, algo así. Y bueno, yo le dije todo lo que pensaba, lo que veía de una visión externa, que siempre es media limitada. Y cuando terminé la reunión y me fui a mi casa, me fui convencido que me iban a elegir a mí. Sí, me iban a elegir. Sí. ¿Por? Me tenía confianza, tenía fe. Y lo que veía... Aparte, uno, después de una reunión tan prolongada, tenés cierto olfato, las miradas, los gestos, con, diríamos, cierta dosis de aprobación, cuando yo le daba mi opinión, ¿no? ¿Era un San Lorenzo cómo, cuando agarraste? ¿Un San Lorenzo abandonado? ¿Un San Lorenzo descuidado? ¿Un San Lorenzo con autoestima baja? ¿Un San Lorenzo cómo? ¿Qué San Lorenzo agarraste? Nosotros empezamos a trabajar el día 19 de mayo y pudimos, mejor dicho, hacer 11 entrenamientos antes de empezar el torneo, que es casi nada en fútbol. Y conocer todo ese tiempo a los jugadores, darle cierta dosis de preparación para el primer partido, había que hacer muchas cosas todas juntas al mismo tiempo. Pero, bueno, recuerdo que concentramos dos o tres días antes de empezar el torneo, queríamos estar en contacto la mayor cantidad de tiempo posible con el plantel, hacíamos entrenamientos muy largos y de alta intensidad porque no teníamos posibilidad de hacer doble turno o una pretemporada medianamente lógica. Lo que sí yo noté, el primer partido fue con Independiente, y sí noté, el primero que fue mucha gente a ver el partido y de entrada lo que a mí me gustó fue el recibimiento que tuvo el equipo, el apoyo durante el partido. Al primer tiempo había mucha diferencia física entre un equipo y otro, ¿viste? Para ganar los rebotes, los mano a mano, el poder tener la pelota, Independiente, que venía bien entrenado y había competido una semana antes por Copa Sudamericana, lo hacía con mucha naturalidad y nosotros con mucho esfuerzo. Terminó el primer tiempo, terminamos 0-1 abajo. Y hasta los 11 minutos del segundo tiempo sufrimos bastante y a partir de ahí Independiente se cansó un poquito y ahí pudimos levantar el partido y lo empatamos, lo pudimos haber ganado. Y yo empecé a notar cierta química entre la gente y el equipo y después trabajo. No es poco, porque vos sabés que a San Lorenzo le costaba jugar en su cancha, parece mentira, pero si hay química entre San Lorenzo y el equipo, es lo normal, pero San Lorenzo la pasaba mal jugando en su cancha, la pasaba de manera complicada, ganaba más afuera que adentro. Sí, bueno, eso yo lo vi reflejado cuando nosotros nos hicimos cargo, vimos todos los partidos del primer semestre y todos los partidos del año pasado, todos. Esencialmente tratamos de poner mucha precisión a los partidos locales, que era como vos decías, se notaba que el equipo sufría y que le costaba mucho ganar. Bueno, después, viste, con mucho trabajo todos los días, tuvimos que hacer un gran esfuerzo para armar el plantel porque el presupuesto del club no lo permitía. Empezamos a encontrar mejores o buenas respuestas puertas adentro, sobre todo con los jugadores jóvenes. Aparte del plantel que se quedó, eligieron quedarse en un momento no fácil. ¿Agarraste un San Lorenzo pobre? No sé si pobre, digamos, austero. Austero, austero. El presupuesto de San Lorenzo, comparado con el de River y Boca, no tiene ni para empezar. No, hace un par de semanas atrás, estaba charlando ahí en la concentración con el tesorero del club y me dijo que el presupuesto actual era lo mismo que años anteriores, cubrían solamente con dos jugadores. Pero bueno, eso no significa, puede ser bueno o no. Por supuesto que en el fútbol, como en la vida, cuando tenés dinero te va un poquito mejor de cosas que no lo tenés. Eso es una obviedad. Un poquito más fácil. Pero mucho más fácil. O sea, todo fue el plantel de hoy, antes eran dos jugadores. Eso fue, sí, lo que me dijo el tesorero. Ahora tres o cuatro semanas estamos charlando ahí en la concentración. Sí, se imagina los Romeros y... Ahí está, los Romeros. Los Romeros, ponele. O sea, qué locura. Y esto no es hablar mal de los Romeros, ¿no? Al contrario, era otro momento de... No, 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 eran dos grandes jugadores. A mí siempre me gustaron mucho los dos. Y después nos encontramos con muy buenos jugadores jóvenes. Ya varios de ellos, siete u ocho, han jugado en este torneo. Que cuando tuvieron la posibilidad de jugar, no se asustaron. Al contrario, jugadores de buena calidad y coraje, de espíritu. Y fuimos moderando el equipo de a poco. La última incorporación debutó en la décima fecha, que fue Andrés Bombergar. Dos fechas antes había debutado Méndez. Bueno, después con trabajo, mucho trabajo, ensayo. Pudimos ir modelando el equipo de a poco y creo que terminamos bien. ¿Sabés que te escucho? Están los BKC, los Heinze, los... Bueno, Gallardo. Yo te veo por la... Te escucho a vos y escucho a Gareca. Tranquilidad, paz. Somos amigos. Son muchos años. ¿Nunca te lo dijeron esto? Creo que vos me lo dijiste la otra vez que vine acá. Lo bueno es que no cambia. Te escucho a Gareca. Bueno, al Richard lo conozco hace 40 años, creo, algo así. No quiero hablar más de años. Es más grande. Fui una muy buena relación personal, fuimos compañeros. Creo que es uno de los grandes entrenadores que hay, no te dirían argentinos, sino con prestigio a nivel mundial, ¿no? Por lo que acaba de hacer en Perú. Pero bueno, después cada entrenador tiene su forma de pensar, su forma de conducir. Yo creo que no hay uno igual a otro porque cuando está entrenando un entrenador, miles de entrenadores entrenando, el que está en la casa no sabe lo que hace el otro. Yo creo que depende mucho de la iniciativa personal. Pero viste, Rubén, que en un fútbol donde excluye, por ahí dice, no, ¿cuántos años tiene? No, ya está grande, no, y entonces le apuesta otra cosa, que también es válido. Yo creo que ustedes muestran vigencia. En un fútbol dice, no, pero trae uno más joven o trae uno que sea diferente, que sea distinto. ¿Ustedes? Nunca creí mucho en esa teoría. ¿En cuál? En esa de que los grandes, los más jóvenes. ¿Vos no creés que en determinado momento se empezó a decir? No, no creo ni un poquito en eso. Las generaciones. ¿Qué? Muchas veces, mirá que me dijeron, no tenés que decir eso, pues bueno, voy a decir nada. No, no estamos charlando, no pasa que está Leo. Muchas veces, a ver cómo la dibujo. Ya te metiste. Cuando yo era grande, no llegaste a los pibes. Depende de la capacidad, del conocimiento, de la actualidad, del que le guste trabajar mucho. Si tienen un tipo de 50 años que le gusta entrenar mucho, trabajar mucho, ver 200 partidos por semana, y tener uno de 30 que no le gusta nada de eso, ¿vos quién elegís? ¿Pero cuántos años tienen tus hijos? ¿Yo? Tus hijos, ¿cuántos años tienen? Mi hija tiene 22, mi hijo 24 y el otro 25. ¿Qué distinto? ¿Cómo hace para tratar a la hija? ¿Cómo hace para tratar a la hija? Ahí está el problema. Ahí está el problema, pero no crees. Es verso. ¿Es verso eso? Es capacidad. En un momento se hablaba de mal de técnico. ¿Quién ganó la Champions? Ancelotti tiene 63 años. ¿Cuánto? 63 años. Lo que pasa es que... Lo voy a hacer, pero en un momento se hago de eso. Justamente estaba buscando eso. Muchas veces, en los últimos años, diría un poquito más de dos décadas, se dice eso de los jóvenes para tratar de inducir en determinada dirección y después las ganas de trabajar, las necesidades laborales y las necesidades económicas. A veces tiene mucha influencia en esto y uno capaz que tiene ganas de trabajar y acepta determinadas condiciones, otros no. Hay múltiples factores. No creo que pase por la edad. En el fútbol, como en la vida, en todos los rubros, importa mucho más la capacidad y el conocimiento que la da.